En la localidad bonaerense de Villa Ballester, en el partido de San Martín, una joven de 25 años fue detenida tras fingir la privación de la libertad de su descendiente de 5. Todo comenzó por una fuerte discusión con su pareja. Una joven de 25 años fue detenida como acusada de simular el secuestro de su hijo y realizar una denuncia falsa contra el padre, tras una fuerte discusión de pareja, en la localidad bonaerense de Villa Ballester, en el partido de San Martín. La mujer fue imputada por falsa denuncia, tras ser descubierta por efectivos de la policía bonaerense, informaron fuentes de la fuerza. Todo se inició cuando la mujer llamó al teléfono de emergencias 911 y denunció que varios hombres que se movilizaban en un Chevrolet Corsa la interceptaron en Mercedes y Mermejo, de Villa Ballester, en el partido de San Martín, y le arrebataron a su hijo de 5 años. La mujer aseguró que momentos antes había mantenido una fuerte discusión con su pareja y padre del menor, también de 25 años. En la denuncia aseguró que el secuestro se produjo poco después de mantener una fuerte discusión con el padre del chico en la casa de su suegra, y que tras esa pelea, decidió llevarse al menor a la casa de sus propios padres, en el barrio porteño de Mataderos. Una vez que se radicó la denuncia, los efectivos policiales comenzaron con un trabajo investigativo de búsqueda encabezado por efectivos de la Comisaría Segunda de San Martín que permitió hallar al niño en la casa de su abuela materna. La mujer indicó que cuando llegó a su casa, encontró a su nieto solo en el interior de su casa, encerrado bajo llave en una habitación, y el nene le dijo que su mamá lo había dejado en el lugar. Tras ese hallazgo, la mujer fue detenida y puesto a disposición de la justicia por el delito de falsa denuncia.